Muy buenas a todos, soy Calathras y sed bienvenidos al especial 300.000 suscriptores de Calathras Zone Y dirás, pero Calathras, si tú habías matado a Calathras Zone A ver, no lo he matado, solo está un poco indispuesto Pero sí, sí, este tipo de vídeos ahora van a venir aquí en LOL Weapon Vale, quizá os había prometido el top 10 secretos de canal de Calathras Pero no voy a hacer eso porque no me hace gracia Pero sí, lo que os voy a dar es un especial 50 cosas sobre mí Y los más antiguos diréis, Cala, pero tú ya tenías un vídeo de esos Y os diré, shhh, seguro que nadie se acuerda Además, no os preocupéis porque voy a cambiar muchas cosas No voy a contar lo mismo Comenzamos ya con el 50 cosas que no sabías sobre Calathras Mucha gente me ha preguntado en varias ocasiones el porqué de un hombre como Calathras En Youtube la gente se suele poner nombres más normalitos, ¿no? Como Peloverde WTF o Pepe la Polla Vlogs, ¿sabes? Cosas así Nombres potentes, nombres que entras a su canal y dices Coño, Pepe la Polla Vlogs, o sea, este tío tiene que molar, me suscribo En mi caso, como en la mayoría de las cosas de mi vida, caí por la vena friki Así que mi nombre es una especie de fusión, que yo no sabía que era fusión La creó mi cerebro, entre el paso de Calathras, del señor de los anillos Y Carandras, un señor fénix de los zeldars del Warhammer 40.000 Pero yo os puedo asegurar que durante toda mi vida pensé que los dos se llamaban Calathras O sea, que lo creó mi cerebro y yo He vivido engañado toda mi vida Sí, sé que un hombre como Calathras no me pega O sea, no tiene nada de japo, ¿no? Alguien que mantiene un canal de anime, pues No sé, se tendría que llamar algo así como Sasuke de Xaringan Master O Kalaneko Ukenianian, ¿sabes? Cosas así Pero en la actualidad no cambiaría mi nombre, ni el real, ni el de internet por nada del mundo Mi pelo es semi-ondulado con un estilo africano después de darle una descarga eléctrica Pero por suerte, ninguno de los aquí presentes lo verá así nunca La única que puede verlo así es... Plancha Chan Plancha Chan, ¿vale? Es la única a la que le concedo mis secretos He tenido el pelo de casi todo el espectro de colores existentes Véase, verde, rosaputón, salmón, negro, rojo, rojo clarito, rojo oscuro, amarillo gilipollas, morado, azul pantano, de todos Y actualmente azul El anterior con el que imagino la gran mayoría de vosotros me conoció que fue negro Estuve con él como tres años y ya estaba muy cansado de ese color Lo más largo que he tenido el pelo ha sido hasta la parte baja de la espalda Y era un sufrimiento Porque duraba muy poco peinado O sea, tenía que estar planchando y peinando cada nada de horas Y se enredaba O sea, dormir, dormir con ese peinado era como despertarse con él intentando ahogarme Y yo, ¿quieres hacer esto a tu propio creador? Plan, yo te he creado, puedo destruirte cuando quieras Y él no tendrá los cojones de cortarte el pelo Pero lo tuve Lo tuve Al igual que me gustan los pelos y peinados especiales Y me gusta llevar peinados especiales No espaciales, imaginas un pein... Bueno, y me gusta llevar este estilo Lo mismo me pasa con el resto de elementos estéticos Empecé a vestirme raro entre comillas hace muchos años Y la mayoría de mi ropa ha sido comprada por mi querido Ebay Hace años me dejaba fortunas en ropa visual Como las que voy a enseñaros ahora ¿Veis? Cosas como esta O... Esta me encantaba Hace ya que no me la pongo Con esta negra no se va a notar mucho Pero... Si quizá la reutilizo algún día de estos Me está gustando, me está gustando, me está gustando Y en la actualidad estoy enamorado de la ropa negra Con una estética holgada A los samurái Y también un poco un rollo... Un rollo hindú Calazres me gustan tus tops Pero esas ropas que me llevan son un poco No consigo comprender a la gente que hace de su condición sexual Su hobby ¡Ey! ¿Qué vas a hacer esta tarde? Lo que todas las tardes voy a ver anime hasta que... Me quede dormido ¿Y tú? Yo voy a poner tweets sobre diferentes condiciones sexuales Mientras me invento nombre Y además provoco a gente para que nos insultemos los unos a los otros Dependiendo de nuestra condición sexual No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¡Qué coñazo! Hablando de condiciones sexuales Soy completamente heterosexual Bueno, a ver El cuerpo de los chicos no me... No me desagrada No me... Hasta... Bueno, hasta que llegas a la entrepierna Entonces en la entrepierna Yo saco la motosierra rápido y... No tengo ningún problema con la modificación corporal Véase de cualquier tipo Desde operaciones Hasta ponerte una trompa de elefante Si te apetece Me encantan las chicas que se operan hasta el infinito para parecer muñecas humanas Pero también me encanta que la gente se haga cualquier cosa rara, eh Y también me encantan las personas normales que están a gusto con su cuerpo ¿Sabéis esta noticia que se expandió hace tiempo? De una actriz porno que se había operado la cara para parecerse a Dobby El éfo doméstico de Harry Potter Y toda la gente en Twitter se metía con ella Oh, mira lo que ha hecho Salió en todos los foros y tal Y a mí me encantó A mí me pareció de la hostia Porque es lo que el mundo necesita Más gente rara por la calle O sea, ¿pero qué prefieres tú? ¿Salir a la calle y ver seres humanos mundanos y normales? ¿O salir a la calle y ver un tipo con unas orejas de elfo? ¿Otro se ha puesto un caparazón porque quiere ser una tortuga ninja? ¿Una chica se ha puesto un tercer pecho entre las dos tetas? ¡Perfecto! La mentalidad de la gente tiene que evolucionar como los Pokémon No he tenido ninguna consola desde la Playstation 1 Es más, no pude jugar casi a la Playstation 1 Cuando me la compraron porque estaba siempre castigado Por malas notas Y yo pensaba, joder A ver, piensa un momento Kala Cómo se han enterado de que eres friki Porque a los chicos normales les castigaban sin salir En plan, no sales Quédate en casa Pero a mí, yo podía irme todo lo que quisiera Yo podía salir de mi casa y decir Vuelvo en un mes Llego en un mes Y decir Me he casado con una prostituta rusa en medio de un delirio alcohólico Que me dirían ¿Te has jugado a la consola? Y yo También voy a ser padre de un niño ruso Te quito la tarjeta de memoria, coño No tenía sentido No tenía sentido No tenía sentido No torturéis así a los niños frikis Nunca he repetido curso Si bien es cierto que mis notas nunca fueron de los mejores Y que abandoné varios estudios Repetir nunca he repetido He dicho que mis notas no eran malas Pero tengo que decir que en primero de primaria No solo no eran malas Sino que era el mejor de la clase El mejor, el más inteligente de la clase O sea, yo llegaba a mi clase Y me acuerdo que les dibujaba tarjetitas Con animales dibujados por mí Horribles Y abajo les ponía su nombre en inglés En plan Dibujaba un tigre Y ponía debajo Tiger Y enseñaba a mis compañeros Después me fui a otro colegio Y hice ¡Woooh! Siguiendo hablando de cuando era pequeño Aprendí a nadar a los 6 años En Andorra Toma ya En Andorra Un país con 0 metros cuadrados de mar Estábamos allí en un hotel Perdido en las montañas Y aprendí a nadar en la piscina del hotel Hablando de esto No recuerdo cuando aprendí a montar en bicicleta Pero por aquí os dejo una foto de ello Con la bonita canción de Jitensha 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 Claro, luego ponte tú a que quieres ganar un poco de masa muscular Estás jodido Tengo 4 tatuajes ahora mismo Y no soy de esas personas que quieren llenarse todo el cuerpo de tinta Pero sí tengo unos cuantos más en mente Por ejemplo Aún me tengo que atrever a hacerme todo el de Kouyaku Pero creo que lo voy a hacer No me gustan los tatuajes a color Y mucho menos en mi cuerpo Por lo tanto nunca pasaré del negro Cuidado La gente que se tatúe lo que quiera Pero yo letras, palabras, números Ya sabéis O sea, podéis abrir la carpeta de fuentes del Word Y ahí estarán más o menos mis futuros tatuajes O sea, podría tatuarme el símbolo de Batman en la cara Pero no podría tatuarme un murciélago Es complicado Es complicado En los vídeos no paro de peinarme O sea No paro de coger el pelo y ponerlo de formas diferentes Hasta que estoy a gusto con él Hasta que estoy a gusto con él Aunque mi gusto por los tatuajes Me dan mucho, pero mucho pánico, miedo Las agujas No las soporto O sea, los tatuajes vale Porque son más o menos como una aguja quemándote Arañándote la piel Pero los piercings Los piercings son algo imposible No me atrevo Para hacerme los de la oreja Estuve como toda la tarde Toda la tarde Súper acojonadísimo en mi casa Así como no Después llegué Puse mi cabecita En una especie de cosa blanca Con una toalla Cogieron la pistola esta De hacer así De pinchar, ¿no? Hicieron clac, clac Y no noté nada Y como no noté nada Me llené de alegría Y me acuerdo que me empecé a descojonar Me empecé a descojonar En la maldita farmacia La gente, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Y le han perforado una parte de su cuerpo Y el jajajaja Jajajaja Una vez pegué a una enfermera Un puñetazo en la tripa Por culpa de una aguja Creedme que no fue mi intención Golpear a la pobre señora No voy a contar la historia Que pasó cuando una especie de aguja Me tocó un nervio extraño en el brazo Pero fue una de las historias Más gore y graciosas Bueno, y dolorosas Que he tenido nunca Ya que estamos con sangre Hablemos de cicatrices Como podéis ver Desde que me he quitado la perilla Porque no encaja la perilla negra Con el pelo azul Tengo una cicatriz en la barbilla Y muchos me habéis preguntado Cómo me la hice Es más, en Argentina me la preguntaron Y la conté Pero aquí la voy a contar Antiguamente Cuando todos éramos más bastos Y nos pegábamos con piedras y eso Había un juego aquí Aquí, al menos en España Que se llamaba el látigo, ¿no? Donde un tipo grandote Se ponía en el medio Y todos nos dábamos la mano de él Entonces ese tipo empezaba A dar vueltas así Bueno, el caso es que mientras él daba vueltas El resto de los chicos también empezaban a correr con él, ¿no? Eso creaba una fuerza centrífuga Rotatoria, giratoria Que hacía que el último niño que estaba agarrado Volaba Y bueno, yo fui ese último niño Y entonces volé Volé de ellos Y no voló nadie más Volé yo solo Por encima de todos Y mi cabeza golpeó en el suelo Por esta parte Y la barbilla se fue a la puta Una recreación histórica de cómo fue Y todo esto aquí como ¡Oh, Dios! ¿Quitando esa cicatriz no tengo más? Bueno, sí Tengo una en el tímpano En el tímpano El tímpano Que no es precisamente una cicatriz Bueno, también hay una cicatriz Pero lo que tengo es un tubo A mí me gusta decir que soy un cíborg Porque tengo un tubo en el oído Luego me preguntan ¿De qué es el tubo de plástico? Entonces no cuenta No me jodas, claro Si tienes una parte de plástico en el cuerpo Ya no eres un cíborg Bueno, pues lo tengo ahí Por un rollo extraño De que se me recalienta el cerebro Y hay que hacer Un rollo con las trompas, ¿vale? Algo complicado Las de Eustaquio Total Que si me esfuerzo Puedo llegar a respirar por el oído Vamos a expulsar todo el aire Ya sé que esto es cogerlo A veces sale Odio las Coca-Colas con pajita O sea Si tuviera que elegir mi salsa preferida Y la que más utilizo Es sin lugar a dudas El Kepchu He hecho Kepchu a todo Soy Kepchufílico Kepchulófilo Kepchu Sí, también Ya imagináis por qué No tengo a nadie que me quiera Lo más raro A lo que le he echado el Kepchu Dejadme que lo piense Es una tosta rica Si no sabes lo que es una tosta rica Te va a dar igual Porque te voy a mostrar ahora mismo Como lo que ocurre Aquí tenemos la tosta rica Esto es una galleta normal Una tosta rica, vale Una puta galleta normal Y aquí tenemos un Kepchu Que no os voy a decir la marca Porque, bueno No es una marca muy buena Cogemos la tosta rica Y le echamos Kepchu a esto Porque hay que echarle Kepchu A ver Y listos para la mejor experiencia De vuestras vidas Vamos a ello Y listos para la mejor experiencia Que no me prestigiano extends a mí Gracias por ver el video.